¿Qué tal amigos? Hoy estoy con un nuevo video. Esta vez es sobre la Moher G150 y cómo cargar lo que serían los presets al programa que trae esta pedalera. Como pueden ver, lo primero que hay que hacer es abrir lo que sería esta aplicación. Por supuesto que tienen que descargarla previamente. De hecho ya tengo un video anterior en el cual muestro cómo se descarga y se instala lo que sería el Moher Studio para G150. Y sería este programa. En este caso es bastante simple. Lo que se debe hacer. Primero que todo nos vamos a ir a lo que sería donde dice Computer. Vamos a presionar aquí la carpeta. Y aquí nos abre automáticamente lo que sería la dirección como tal de la carpeta, la cual es Preset File. Realmente aquí hay una ruta como tal, pero pueden buscarlo en cualquier parte. De hecho, si es que la están guardando en otro lugar, lo que sería lo que sería el preset como tal que han descargado. Pero en este caso yo voy a colocarla específicamente en esta carpeta, la cual viene por defecto. ¿Y qué hay que hacer primero que todo? Es lo siguiente. Voy a cerrar aquí y voy a abrir lo que sería Esto. ¡Tatán! Esta cosa de acá que pueden ver es lo que sería una página para descargar. Pero la verdad es que nunca la he usado. De hecho, yo pensaba que había que abrir una cuenta. Pero pueden observar que por lo visto se puede descargar así. Y listo. Hay bastante aquí para descargar. Aunque por lo visto son cosas que sube la gente. De hecho, uno si es que se hicieron una cuenta podría subir aquí lo que es los respectivos Presets. Pero eso lo vamos a ver en otro video para ver qué tal son. Porque de hecho no tengo idea si son buenos o malos. Y como son hechos por cualquier persona pueden variar realmente si son buenos o no. Entonces, vamos a ir. Voy a descargar este de Eric Clapton. No sé por qué tiene harta descarga así que le voy a matar a este. Aquí nos dice todo. La información dice que es un Preset basado en el sonido de Guitarra y Terry Clapton. Que usa el amplificador Soldano. Y que está usando lo que sería todos estos dispositivos. O sea, todos estos que serían los compresores, pedales. Entonces voy a presionar aquí Download. O sea, descargar. Y al momento de descargar nos dice lo siguiente. Nos da tres opciones de hecho. No. Uno, dos, tres, cuatro. Nos da ocho opciones. Para Drive, para lo que sea. Bueno. Como pueden ver los archivos de la Amor G150 son .mo. En este caso voy a seleccionar uno solo porque no la verdad es solamente demostrativo este video. Así que le voy a dar a Drive 1 o este Drive de aquí. Y lo voy a descargar. Bueno, aquí tenemos el primer problema y que hay que loggearse. Así que este video será bastante más largo de lo que pensaba. Bueno, sí sé así hay que loggearse. Así que será. Vamos a ir aquí al foro. Digo, aquí a Synapse Synapse pero no deja nada. De hecho cae. Aquí está. Bueno. Al final este se ha convertido en un video de cómo usar o cómo meterse a lo que sería la aplicación de Morel Studio. Bueno, de Morel. La verdad voy a meter un email temporal porque no tengo idea de qué anda. Pero veo qué anda. Vamos a meter un email temporal para crear y cómo sería este. En este caso me voy a dar el siguiente mail. Se está demorando un poco. Vosili 609. Ah, qué es esa cosa. Le voy a dar acá y nos vamos a ir a copiar pegar por supuesto. Está acá al lado. Vamos a coger el email. Vamos a copiar lo que sería esto como clave. Copiar pegar copiar pegar no más. Username le voy a poner el mismo Vosilis Product Name 150 Ah, nos pide hasta el serial. Eso quiere decir que hay que hacerlo con el original. Vamos a meter mi email. 663 arroba audio punto la clave la voy a colocar que sería ya esta es la clave voy a poner 1663 y ese sería el number de mi dispositivo ups se me ha desconectado el la muere voy a decir el number que está acá atrás bueno aquí le voy a mandar una foto le voy a colocar una foto para que vean cómo es por atrás esto y voy a colocar esto tiene cuántos tiene siete dígitos el serial y dice ese y le mostró cómo sería chile ahora le paso esta cosa de la muere se me está desconectando 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 no sé qué anda se me está desconectando 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 donde quiera voy physical store sí creo que ahora tiene la física 3812 y sync up estamos completamente registrados aquí estamos registrados para lo que sería esto ahora hay que meternos colocamos la clave como tal y nos loggeamos si si lo voy a guardar bueno entonces vamos a ir lo que sería a los presets como tal vamos a buscar aquí el G650 lo seleccionamos y esta vez voy a buscar el mismo porque voy a mentir la cabeza aquí va a ser eso así que como tal de Eric Clapton ya no hay más se me da el pasado de largo aquí está como les decía presionamos presionamos aquí voy a descargar este y download y ahora se nos descargó súper rápido nos dice que le podemos dar like para darle soporte o para como se puede decir como ayudar no sé lo que sea de igual después le doy un like si es que está bueno después abrimos la carpeta en este caso me la llevo a las descargas aquí están todas las descargas y lo voy a copiar y pegar por ahora por si que se me borra lo voy a copiar y pegar y voy a abrir lo que sería la modern G150 aquí estoy abriendo lo que sería el programa y le voy a meter esta cosa como les decía nos vamos a computer y le damos a esto y nos aparece aquí preset file en este caso como yo copié y pegué lo que sería el preset o el archivo en este caso lo voy a pegar en esta carpeta nos pedía permiso administrador pero ahora mismo y quedó pegado y lo copié y lo pegué ¿cierto? ahora en este caso ¿cuántos presets tenía el amor G150? no recuerdo pensaba que tenía 100 ¿no? qué raro ah, no, sí siempre tenía la carta bueno puedo seleccionar alguno después de eso ya vamos a abrir aquí y le voy a dar doble clic a esto voy a seleccionar esto y lo voy a arrastrar ah, ya se me olvidó le tienen que dar acá como este es el archivo predeterminado de hecho lo que dije anteriormente está todo mal no pueden seleccionar cualquier carpeta sino que esta es la carpeta específica y tienen que copiar aquí los archivos que descarguen de esa página o los que la hayan compartido anteriormente entonces al momento de que colocan aquí esos archivos ustedes le dan aquí a actualizar y les va a aparecer lo que sería el preset como tal que está aquí en el computador si le damos clic derecho por ejemplo este no sé lo voy hacia el lado y me pareció esto le vamos a dar borrar cierto y en este caso para moverlo lo que sería este archivo a la izquierda solamente tenemos que agregarlo acá y no porque no sé cuál se me va a borrar en este caso lo voy a dar a un archivo cualquiera los marks suenan súper mal así que da igual si se borra lo voy a colocar acá y lo damos a la yes bueno como pueden ver lo que pasa lo que pasa aquí es que la mujer G150 tiene un límite de 200 preces y todos vienen ya listos en el sentido de que están todos los lugares como tal ocupados por los 200 preces que trae preinstalados entonces lo que deben hacer aquí es solamente arrastrarlo a la izquierda en este caso moverlo hacia acá y se va a reemplazar el que esté seleccionado anteriormente vamos a hacerlo de nuevo por si queda alguna duda y para que sea más entendible voy a hacerlo de nuevo esta vez voy a descargar otro archivo miren un preset de poche que es eso casas preset 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 que hay aquí bueno metal no hay nada bueno que voy a hacer nice lead ah Kurt Cobain clear sound mega death rise in peace nick johnston interesante ride descargamos este vamos a descargar este y le damos a en este caso no tenemos tantas opciones solamente esta así que vamos a descargarlo y ya se descargó creo no no se descargó no ahora si se descargó creo que hubo un error ahí no sé como les decía abrimos la carpeta no se nos descargó en lo que sería descargas así que lo vamos a copiar o cortar de igual realmente pero lo voy a copiar lo voy a llevar a lo que sería la mujer G150 programa lo voy a dar aquí como pueden ver lo voy a pegar continuar y se nos guardó este preset este archivo .mo ahora le voy a dar en actualizar miren para confirmar lo que hice anteriormente le voy a dar en actualizar y aparece ahora ¿qué pasa? lo quiero reemplazar por este Mark 3 Rhythm o como se diga lo voy a reemplazar por este y le damos así y quedó listo chan y nada este video especialmente para mostrar lo que sería cómo se colocan los archivos como tal o sea los presets para pasarlo de lo que sería el computador al pedal y después tenerlo solamente en el pedal porque claro si lo dejan aquí en lo que sería donde dice computer va a estar aquí va a estar lleno de presets pero si no lo pasan acá al dispositivo no van a poder usarlo cuando lo desconecten del computador como pueden ver es bastante simple y bueno no sé si voy a probar qué tal los sonidos de estos de estos presets si es que quieren que los prueben o no y lo dejen en el comentario bajo puedo hacer videos probando distintos presets que suban así que nos vemos en un próximo video y espero que les haya servido y eso nos vemos chau 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 chau